aparte veníamos bastante nos sentábamos muy inmenso venía bien cuando la venía por atrás y el bien arriba y me decía, a mi me cuesta un poquito más manicarlo de acá arriba, pero no te hagas problema porque tampoco vamos a subir tanto si, porque por ahí es más fácil de abajo porque hacen menos fuerza ya, nada, hace nada y... no, vos sabés que llegamos arriba ¿estás por eso? ¿me haces algo? hay un interpreted seriales ... ... ... ... ... Gracias.